... sin más preámbulos. Entonces, veníamos hablando específicamente, ¿cierto?, de que hubo a lo largo de las décadas del 60 y hasta entrado ya ahorita el siglo XXI, pues diferentes guerrillas, ¿cierto? Decimos entonces que el gobierno nacional intentó hacer diferentes acuerdos de paz con esas guerrillas para poder lograr que se desmontaran. Sin embargo, digamos que no fue factible hacerlos con todas, pese a que se intentaron hacer diálogos con todas. Entonces, por ejemplo, lo que es el Quintinlame, efectivamente, por allá en el 90 hace su acuerdo y se desmoviliza, pero era una guerrilla también que ya venía también, digamos, en detrimento, que ya debía perdiendo, digamos, poco a poco su capacidad operativa. El EPL también hizo por allá, al finales de los 80, principios de los 90, también su proceso de desmovilización, efectivamente el ELN también hizo ese proceso. Por eso, digamos que el ELN fue esa única guerrilla que dejó un reducto, que estaba sentada en el departamento de Arauca, pero que finalmente, pues digamos que creció a lo largo del tiempo y pues ya finalmente volvemos a tener conocimiento que está en buena parte de nuestro territorio. Luego decimos entonces que el M-19 efectivamente también hizo parte de ese proceso de desmovilización y tenemos que decir que dentro de ese proceso, digamos, de desmovilización del M-19, una de las exigencias que planteaba este grupo guerrillero, que fue un movimiento básicamente estudiantil que se alzó en armas, digamos que se caracterizó porque fue una guerrilla de personas lógicamente supremamente capacitadas, estudiantes de universidades que efectivamente tenían una formación teórica considerable. Decimos que dentro de las exigencias que ellos hicieron, pues lógicamente estaba instaurar una asamblea constituyente y esa asamblea constituyente efectivamente se instauró entre 1990 y 1991. Básicamente entonces planteamos que se estaba tratando de reestructurar ese modelo que venía desde la constitución de 1886. Es una constitución que tuvo diferentes reformas a todo lo largo del siglo XX, pero que seguía siendo un modelo obsoleto para todos los retos que estaba planteando en ese momento la sociedad moderna. Entonces decimos que era un modelo obsoleto pues porque básicamente no había una división de poderes, estaba muy centralizado todo en el presidente de la república, seguía ese nexo fuerte entre la iglesia y el Estado, no propiciaba la participación democrática de los diferentes partidos políticos diferentes a los tradicionales y ya sabemos entonces que eso generó todo un proceso de confrontación. Entonces, lógicamente, dentro de esa, digamos, exigencia que hacía el M-19 para desmovilizarse, obviamente estaba la instauración de una asamblea nacional constituyente. Decimos también, entonces, que esa constitución de 1991 entra en vigencia, se reconstruye entre 1990 y 1991 y entra en vigencia a partir del 4 de julio de 1991 y pues básicamente decimos que la constitución política está dividida en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La primera es la parte dogmática que es básicamente todo lo que es el preámbulo de la constitución que va básicamente desde el artículo 1 hasta el artículo 95 y en esos 95 artículos se plantea todo lo que es la parte de la teoría política y los principios fundamentales del Estado. Igual contempla los derechos y los deberes de los ciudadanos y cómo esos pueden ser cumplidos y defendidos. Es decir, la parte dogmática es básicamente el fundamento de toda la constitución y a partir de ahí, pues lógicamente empieza a desplegarse paso a paso. Luego, entonces, encontramos que la parte pragmática es como tal la parte de la organización y el funcionamiento del Estado y entonces ya nos hablas específicamente de la parte operativa como tal y esa va desde el artículo 96 hasta el final de la constitución que también hay que decir que tiene una serie de artículos transitorios. Luego, entonces, planteamos, vamos específicamente a la parte dogmática de la constitución. ¿Qué es lo que nos plantea entonces la parte dogmática de la constitución? Nos dice, ustedes tienen ahí el texto que yo les envié, que está denominado la política, ¿cierto? Y dentro de la política hay un apartado que es de la constitución. Ahí nos habla de cuál es el preámbulo. El preámbulo de la constitución dice algo así. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, ¿cierto? Ese es el preámbulo de la constitución y de ahí se desprende toda la forma de organización como tal que tiene específicamente la constitución de 1991. Se dice que la constitución de 1991 es la constitución más garantista que ha tenido Colombia a lo largo de toda la historia, lógicamente, en teoría, ¿cierto? Ya luego, pues, llevar todo eso a la práctica, bueno, ya es un poco más complejo, ¿cierto? Pero en teoría es la constitución más garantista que ha tenido Colombia a lo largo de toda su historia. Decimos entonces que ese preámbulo nos marca, digamos, unas pautas para lo que va a ser, lógicamente, el Estado colombiano. Primero, nos habla que es un Estado social de derecho. ¿Qué es la figura de un Estado social de derecho? Es la institución que, básicamente, tiene el papel de defender los derechos de los ciudadanos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es decir, el Estado tiene la función de defender los derechos de cada uno de nosotros. Y, lógicamente, cuando nosotros cedemos al Estado una parte de la autonomía nuestra, entonces lo estamos haciendo en pro de que ellos efectivamente se encarguen de mejorar nuestra calidad de vida. No la estamos cediendo de una manera gratuita, sino que lo estamos cediendo justamente para eso, para tener un mejor nivel de vida para todos los asociados de este Estado. Luego, planteamos qué es una república. Básicamente, ¿qué es el concepto de república? Es donde la autoridad y el poder está, básicamente, regido por las leyes, donde hay una división de poderes, donde hay una serie de derechos civiles y políticos, donde se permite el ejercicio de la democracia, y donde la constitución, que es donde se concentran todas las leyes, es básicamente inalienable, es respetable, es, digamos, fuente de todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro del territorio colombiano, específicamente. Luego, planteamos entonces que es una república unitaria y descentralizada. Entonces, el concepto de unitaria y descentralizada nos plantea entonces que hay la existencia de un gobierno central, que ese es el que se encarga de dirigir y coordinar a todas las regiones, que las regiones igual tienen cierto grado de autonomía sobre las finanzas y el ordenamiento territorial, y pues cuando nos estamos hablando específicamente de ese cierto grado de autonomía, pues entonces entendemos que ahí es donde están los departamentos y los municipios. Y es claro, lógicamente, que cada uno de ellos tiene una organización en cuanto a las finanzas y el ordenamiento territorial, pero que ninguno de ellos se puede abstraer bajo ninguna circunstancia de las directrices del gobierno central. Y es tan clara esa situación que recuerden cuando iba a empezar la cuarentena, que la cuarentena se empezó a decretar en diferentes lugares del territorio, digamos, de manera aislada. Y entonces sale el presidente a decir, bueno, pero es que ustedes no pueden tampoco cerrar sencillamente el comercio de un día para otro, o sea, ustedes no pueden tampoco, porque entonces estarían vulnerando, digamos, ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos, uno, y dos, estarían tomando unas atribuciones que son solo competencia del Estado central. Pero finalmente, dos, tres días después, salía a decir, efectivamente, entonces no son solo las cuarentenas que se habían decretado hasta ese momento, sino que entonces va a ser una cuarentena obligatoria para todo el territorio nacional. Y esa sí era de estricto cumplimiento. Luego, decimos entonces que es una república unitaria descentralizada que es democrática, participativa y pluralista. Y cuando nos referimos a democrática, participativa y pluralista, nos estamos refiriendo entonces a que el poder reside en la voluntad del pueblo y que, por tanto, la participación política nuestra como ciudadanos efectivamente está garantizada a través del derecho al voto. Luego, entonces, plantea que cobija a diferentes pueblos, es decir, que cobija a todas las personas que estamos asociados con él, lo que es, por ejemplo, la población afrodescendiente, la población indígena, la población rom, que son básicamente lo que nosotros llamamos los gitanos. Luego, decimos entonces que este Estado, digamos que nos plantea también el tema de la soberanía y la soberanía, qué decirlo, que reside básicamente en el pueblo. La soberanía reside en nosotros porque nosotros tenemos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes y también la soberanía remite a la capacidad que tiene el Estado para hacer respetar su territorio de alguna posible intervención externa. Entonces, está la soberanía a nivel interno, que es como tal la posibilidad de nosotros elegir a nuestros gobernantes y está a su vez la soberanía en oposición, lógicamente, a la soberanía de las otras naciones en cuanto a la posibilidad de hacer respetar nuestro territorio. Entonces, lo que les planteaba desde la clase pasada es que básicamente el ejército fue diseñado para eso, el ejército fue diseñado para defender la soberanía de nuestro territorio frente a posibles agresiones externas, frente a posibles agresiones de territorios ajenos al nuestro. Pero, ¿qué es lo que ocurre básicamente? Pues que por el asunto de la confrontación interna, de la guerra interna que se está presentando, pues lógicamente entonces ya el ejército tiene injerencia específicamente en las cabeceras municipales y o en las grandes ciudades. Luego, entonces hablamos de que hay una cantidad de derechos contemplados en la Constitución, que la existencia de esos derechos pues básicamente son inalienables porque pues están ligados también a la declaración de esos derechos del hombre y del ciudadano que se venían gestando desde la Revolución Francesa y que lógicamente se fueron consolidando después de la Segunda Guerra Mundial y que todas las naciones que han adscrito tratados con la ONU específicamente en materia de derechos humanos pues básicamente los deben respetar y los deben promover como tal, ¿cierto? Deben hacer que se dé respeto dentro de su territorio específicamente a ese mandamiento de los derechos humanos. Entonces planteamos que en nuestra Constitución tiene básicamente tres tipos de derechos o consagra tres tipos de derechos. Están primero los derechos civiles y políticos y entonces dentro de esos están los derechos fundamentales lógicamente, entonces está lo que es el derecho a la vida, la integridad, a la salud, a prevenir tratos crueles e inhumanos, el derecho que tenemos a ser libres e iguales ante la ley, el reconocimiento de la personería jurídica, quien quiera consolidarse de tal manera, el derecho a la intimidad personal y familiar y a conservar siempre el buen nombre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y les planteaba, digamos, lo problemático que puede ser esa interpretación de ese derecho del libre desarrollo de la personalidad. Lógicamente está la prohibición de la esclavitud, del servilismo y la trata de personas y recuerden que esos son delitos que están lógicamente también contemplados dentro de la parte penal y que son castigados severamente. Está el derecho también a la libertad de conciencia y entonces ahí es donde, por ejemplo, muchas personas, digamos, que de cierta manera han apelado a ese derecho para no practicar abortos. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a los médicos todo el debate que ha habido a nivel internacional sobre la eutanasia, por ejemplo, y sobre el aborto y entonces se escucha a muchos médicos que dicen no, lo que pasa es que yo me amparo en el derecho a la objeción de la conciencia. Es decir, pues básicamente tiene el deber, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Colombia, un médico tiene el deber de practicar un aborto en caso tal de que se compruebe que una chica ha sido violentada sexualmente y pues que básicamente no desea tener ese bebé, pero hay médicos que dicen, ¿no? Lo que pasa es que yo me amparo en mi derecho de libertad de conciencia y yo estoy hechos para salvar la vida y no para acabar con la vida. Entonces sencillamente yo no voy a practicar el aborto. El tema de la eutanasia también a nivel internacional. Hay muchos médicos, hay muchos lugares donde la eutanasia es válida en ciertas condiciones y entonces muchos médicos apelan a la objeción de conciencia y dicen, no, qué pena. O sea, es que a mí me dieron, o sea, yo adquirí este conocimiento es para cuidar la vida, para preservar la vida, para hacer todo lo humanamente posible, ¿cierto? Para salvar una vida, pero no para acabar una vida. Entonces no atienden, digamos, esas directrices de practicar el aborto, la eutanasia, justamente haciendo apelación a esa libertad de conciencia. Luego también entonces está lo que es la parte de la libertad de culto, es decir, que usted puede pertenecer básicamente a cualquier religión sin que sea crucificado por ello y puede, lógicamente, profesar el culto que usted desee sin ningún inconveniente. Entonces está, por ejemplo, población que dice, es que yo no trabajo el sábado porque el sábado es el día de ellos, ¿cierto? Y entonces las empresas, por ejemplo, cuando trabajan en empresas, pues les respetan en muchas ocasiones el sábado y lo que hacen es que, lógicamente, acomodan sus horarios de una manera diferente para que la persona pueda efectivamente tener ese día porque existe la libertad de culto. Luego, entonces, está la libertad de expresión, el derecho a trabajo también, que es un derecho fundamental, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad, recuerden que solo podrá ser violentado o restringido a través de una orden judicial, es decir, usted tiene derecho a la libertad siempre que no cometa ningún acto contrario a la ley que obligue a un juez de la república a determinar una directriz contraria, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos que siempre se ha tenido la idea de que es que en Colombia usted es libre hasta que usted es inocente, hasta que se le demuestre lo contrario, sin embargo, nosotros tenemos un sistema penal, digamos, hasta cierto punto peligrosista y aquí más bien es usted es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, porque aquí pues la ley general, digamos, es que efectivamente se le dicta una medida de aseguramiento por contraposición, lógicamente, a preservar esa libertad. Entonces decimos que efectivamente es un sistema, digamos, un tanto peligrosista. Claro que también hay otras, hay otros comportamientos que sí requieren lógicamente una restricción de la libertad. Luego decimos entonces que tenemos derecho al debido proceso, a participar en la conformación y en el control de poder políticos como derechos fundamentales y luego pues esos derechos se van a ver lógicamente materializados en otras disposiciones que también hay dentro de la Constitución. Luego, entonces planteamos que hay otros derechos que son sociales, económicos y culturales y entonces estamos hablando, por ejemplo, de los derechos de ciertas colectividades y hasta cierto punto de grupos, por ejemplo, el derecho a tener una familia, el derecho que hombres y mujeres tenemos en igualdad de condiciones, la protección y la asistencia a personas de la tercera edad, la protección reforzada que se hace en favor de los menores de edad, lo que son niños, niñas y adolescentes. Y bueno, eso es bastante controversial también porque yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, a mí por lo menos me dan chancla parejo. Correa, la que me comiera, efectivamente, o sea, pues yo respiraba y lleve su chanclazo, ¿cierto? Y ya pues hoy en día sé que no le puede pegar que un chanclazo a su niño, que ya no le puede pegar una palmada, debido justamente a esos derechos y la protección superior del menor. Sin embargo, ya era donde les decía que es un derecho muy controversial porque hasta cierto punto, digamos, que esa laxitud también y esa falta de control que ha derivado de esa protección superior del menor, pues lógicamente, digamos, que le ha quitado, quería yo, autoridad a los padres. Entonces, digamos, que uno en su momento respetaba a sus papás porque uno sabía como que, bueno, este se hace respetar y yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, hasta hace muy poco me dijo, usted se queda callada y escucha lo que yo le estoy diciendo o le rompo la boca porque es que yo soy su mamá y soy su mamá por encima de cualquier cosa y usted puede estar vieja y tener hijos, pero si se hace dar, le doy y usted me tiene que respetar. Y entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero a uno le exigían ese respeto hacia los padres, a uno le exigían esa, digamos, esa devoción en el trato con ellos, sí señor, no señor, bueno señor, bueno señora, como usted diga, mamá, o sea, ese respeto hacia ellos y pues ya hoy, lógicamente, entonces uno escucha personas que le dicen, a mí, ¿qué me importa? Viajito, le pegan su vacía a la pobre mamá y la mamá, pues lo único que hace es que se sienta a llorar, ¿cierto? Y pues básicamente, entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está ese respeto lógicamente que uno le debía a sus padres? Entonces, y así sucesivamente una cantidad de cosas, yo lógicamente no estoy tampoco en favor del maltrato, porque me parece también que ir y sacarle sangre a un niño de un correazo me parece muy cruel, me parece que coger y darle con un rejo, con un alambre de púa, pues no, o sea, ya eso es tortura, yo con eso no estoy de acuerdo, pero que no se admita que entonces que si usted le da una palma al niño entonces que entonces ya eso es maltrato, a mí realmente me parece muy controversial, ¿cierto? Pues porque es que básicamente a veces el contacto físico sí hace falta, entonces digamos que esa protección superior del menor sí me genera cierta controversia, así como les planteaba los otros derechos que lógicamente me han planteado también controversia, decimos entonces que todos tenemos derecho a una vivienda digna, es otro de esos derechos bastante controversiales, ¿cierto? porque muchísimos de nosotros pues lógicamente tenemos una vivienda digna, otros no tienen una vivienda digna, otros en una vivienda muy digna y así sucesivamente, ¿cierto? entonces es un derecho bastante controversial también, estamos hablando también de los derechos al deporte y la recreación, justamente por ese derecho, recuerdan es que ahorita con todo esto del COVID pues dijeron que se puede empezar a salir después de cierta hora y con ciertas restricciones a hacer derecho porque efectivamente está dentro de nuestra legislación, está el derecho a la huelga, está el derecho a la propiedad privada, está el derecho a la educación y el derecho también a la libertad de prensa como derechos sociales, económicos y culturales básicos y luego entonces están los que son derechos colectivos como tales y el medio ambiente y entonces por ejemplo tenemos derecho a un ambiente sano, a un espacio público y a la destinación del mismo y pues se vuelve muy controversial por ejemplo en las grandes ciudades que por ejemplo en épocas específicas por ejemplo en diciembre pues uno prácticamente le toca más bien tirarse a la calle e ir a pelear con los carros pues porque básicamente todo el espacio público está cooptado por el comercio, uno entiende también que es una situación que tiene que ver específicamente con la falta de oportunidades para trabajar de una manera más formal pero también es cierto que debería entonces regularse o darle un ordenamiento a ese espacio público para que pues uno también tenga cierto pueda hacer uso específicamente de ese derecho al espacio público porque lo que les decía hay puntos en que uno prácticamente le toca tirarse a la calle más bien y pelear con los carros porque pues básicamente por la acera no tiene por donde por ejemplo lo que les planteaba también el espacio público y la destinación del mismo por ejemplo los parques es un asunto bien complejo también que en muchas ocasiones uno llega a un parque y pues encuentra personas ahí haciendo otro tipo de actividades que nada tienen que ver específicamente con la actividad que ahí se realiza y pues lógicamente entonces ya genera una intervención en su derecho particularmente hablando entonces de ahí que sea considerablemente complejo este asunto de los derechos colectivos y del medio ambiente lógicamente tenemos derecho a un ambiente sano pero si usted por ejemplo pasa por una calle y hay cuatro o cinco personas fumando parecen unas chimeneas andantes pues entonces ¿qué ambiente sano tienes? pues no lo tienes sencillamente te están vulnerando o el caso de los carros esos que son las chimeneas ambulantes también pues básicamente por unos intereses particulares se están violentando un derecho que bien es colectivo pero que se puede pues lógicamente reclamar de manera particular y entonces ahí es donde uno empieza a ver que efectivamente pues los derechos existen pero su aplicación como tal en muchas circunstancias se vuelve realmente muy controversial entonces decimos que hay unos mecanismos de protección y aplicación de todos esos derechos cierto que nosotros vemos ahí ¿cuáles son esos mecanismos de protección y aplicación de esos derechos? pues dentro de ellos tenemos lo que es la parte de la acción de tutela la acción de tutela pues básicamente genera una protección inmediata de los derechos fundamentales reclamados ante un juez de la república siempre que no exista otro medio jurídico para hacer efectivos los derechos o pues para defenderlos ¿qué es lo que ocurre? lógicamente si usted tiene otro mecanismo para que efectivamente ese derecho se haga efectivo o se defienda pues usted debe agotar inicialmente ese primer mecanismo que es el caso muchas veces de los derechos de petición cuando nosotros tenemos la facilidad de solicitar alguna entidad por ejemplo que nos dé respuestas sobre por qué nos están qué sé yo la medicina por ejemplo entonces usted le dice venga señor qué sé yo Sura venga señor Sura y yo quisiera saber por qué este mes no me fue entregado la medicación que se necesitaba pero si pues no hay una respuesta positiva si se omite algún tipo de respuesta etcétera pues ya entonces lógicamente usted entra a interponer una acción de tutela lógicamente eso siempre que sea viable interponer un recurso como el derecho de petición pero suponga que usted necesita oxígeno que usted es oxígeno dependiente que no le entregaron el oxígeno que usted tiene oxígeno para 5 o 6 días y que usted va a radicar un derecho de petición a ver por qué este mes no le entregaron el oxígeno pues obvio no cierto si en 6 días usted le acaba el oxígeno pues te morís entonces obviamente pues ya ahí tocaría entrar lógicamente es con una acción de tutela que es un mecanismo más expedito pero mientras lógicamente usted tenga otra forma de que se le haga efectivo sus derechos o que bien solicite la defensa de ellos pues lógicamente debe agotar el recurso luego lo que son las acciones de cumplimiento y es básicamente que una persona pues está facultada para acudir ante las autoridades judiciales para hacer efectivamente el cumplimiento de una ley hay una ley específica que se yo supongamos ahorita que no podemos salir para ninguna parte cierto y resulta que por su casa todo el mundo está en la calle para arriba y para abajo tal cosa entonces claro usted puede iniciar una acción de cumplimiento ante las autoridades judiciales para obligar a todos sus vecinos a que efectivamente vayan y se guarden en la casa y dejen estar andando la bendita calle regando el coronavirus efectivamente y luego pues están ya la parte de las acciones populares que como tal dan protección de los derechos e intereses colectivos estamos hablando específicamente del patrimonio el espacio el ambiente sano la salubridad del espacio y son básicamente acciones que se inician por un colectivo de personas de manera específica luego entonces recuerden que habíamos dicho que hay una parte dogmática que está contemplado todos esos aspectos que les acabo de mencionar pero luego entonces la otra parte es la parte pragmática de la constitución que nos plantea entonces la parte pragmática de la constitución pues básicamente esa parte pragmática nos habla como tales del funcionamiento del estado y que nos plantea entonces entre otras situaciones nos habla de la nacionalidad la nacionalidad pues nosotros usualmente la adquirimos por nacimiento es decir padre o madre son nacionales o bien siendo extranjero pues son padre o madre son nacionales y pues nosotros nacemos acá entonces lógicamente adquirimos la nacionalidad por nacimiento o si bien por ejemplo que son extranjeros que están en el territorio pues al momento de nacer el bebé pues entonces el bebé adquiere la nacionalidad siempre que así obviamente se solicite cierto se registre como tal luego planteamos entonces que otra forma de adquirir la nacionalidad es cuando son padres nacionales es decir son ya colombianos pero están en tierras extranjeras pues ellos efectivamente pueden solicitar la nacionalidad siempre que registren el nacimiento en la oficina consular de nuestro de nuestro país o bien podemos tener la nacionalidad por adopción que es cuando básicamente extranjeros soliciten la carta de naturalización o bien sea que sean latinos que estén domiciliados en el territorio y que pidan ser escritos inscritos acá en la nacionalidad por términos de reciprocidad o en su defecto los miembros de las comunidades indígenas que están en puntos limítrofes entre Colombia y otros países pues también adquieren efectivamente la nacionalidad en términos de adopción luego la parte pragmática de la constitución también nos habla de un concepto fundamental para nosotros que es el concepto de la ciudadanía y la ciudadanía pues básicamente o sea nosotros cuando adquirimos la ciudadanía prácticamente nos estamos convirtiendo en sujetos de derechos y cuando nos convertimos en sujetos de derechos entonces el primer derecho digamos que fundamental cierto entre los derechos obviamente políticos estamos hablando del derecho al voto y eso conlleva entonces la posibilidad de elegir y ser elegido y por supuesto de desempeñar funciones y cargos públicos luego otro aspecto que hay también fundamental en la parte pragmática de la constitución es la parte del territorio donde queda claramente establecido a qué específicamente es que nos referimos con el territorio de Colombia y pues hay que decir que el territorio no es sólo la plataforma continental donde nosotros estamos asentados el territorio está comprendido por el mar territorial es el mar que nos rodea hasta cierto límite el subsuelo es decir todo lo que hay aquí debajo de nosotros la plataforma continental que es efectivamente donde estamos asentados la zona económica exclusiva que son los casos por ejemplo de San Andrés y Providencia que tienen una amplia cantidad de mar donde pueden ir a explotar efectivamente las labores de la pesca que dentro de eso fue que se pegó Nicaragua para poder disputar parte de ese mar continental lo que es la parte del espacio aéreo y por eso es que efectivamente la aeronáutica lleva un registro de las naves que cruzan por nuestro espacio aéreo y lo que es la parte de la órbita geoestacionaria es decir la parte de la órbita donde están circulando satélites que lógicamente pues hay satélites que tiene por ejemplo algunas naciones pues mucho más grandes que nosotros Rusia Estados Unidos etcétera pero pues deben estar básicamente circulando alrededor de su territorio como si nosotros tuvieramos alguno pues debe estar específicamente dentro de la parte de la órbita geoestacionaria que se ha establecido para nosotros luego decimos entonces que nuestro territorio está dividido en entidades territoriales y con esas entidades territoriales nos estábamos refiriendo específicamente a lo que son los departamentos los municipios los distritos y por supuesto los territorios indígenas luego entonces se hace necesario hablar de unas formas de participación democrática y esto si quiero que le pongan exceso de atención muchachos porque quiero que les pongan atención o sea a toda la clase cierto no es que les estoy diciendo que solo le pongan atención a esto pero si quiero que sean muy rigurosos en cuanto a esta parte de estas formas de participación política ¿por qué? porque básicamente muchachos nosotros no las conocemos el común de la población no conoce estas formas de participación democrática y por eso siempre nos quejamos de los políticos siempre nos quejamos de las acciones que ellos efectúan siempre nos quejamos de que es que entonces son corruptos y entonces son malos gobernantes y entonces se robaron la plata y entonces y entonces y entonces la pregunta es si nosotros somos soberanos ¿cierto? porque ya se los acabo de decir claro que me imagino que tampoco sabían que nosotros éramos soberanos y que básicamente nosotros a través del voto pues tenemos la posibilidad también de exigir porque es que nosotros somos sobre nosotros sobre la nación y la nación es el conjunto de personas que está centrada en territorio sobre la nación recae el poder del estado o sea si nosotros somos una república democrática es justamente porque nosotros seemos parte de nuestra autonomía individual a un conjunto de personas para que nos representen pero ustedes ya lo escucharon es para mejorar nuestro nivel de vida ¿cierto? pero nosotros simplemente nos dedicamos primero a votar por el que nos da los 30 los 50 los 60 mil pesos de manera individual ¿cierto? y ese es el primer error no pensamos en el bienestar colectivo uno dos no partimos de los principios básicos que tienen esas personas para querer estar ahí en el poder y realmente cuáles son los planes y los proyectos que está en su capacidad impulsar ¿cierto? y luego entonces es que tampoco conocemos las formas de participación ciudadana para luego hacerle control a esas personas que nosotros elegimos y entonces ahí es donde ellos van y se descaran con nosotros y nosotros pues básicamente no hacemos nada nosotros si tenemos en las manos nuestras el poder si lo tenemos pero nosotros no sabemos es como que yo llegara y les dijera a ustedes chicos mira te voy a regalar este anillo este anillo es una baratija ese anillo vale 15 mil pesos y entonces ustedes son como ah bueno el anillo vale 15 mil listo dale no hay problema y ustedes cogen y mírale el anillo ¿cierto? y ustedes dicen ve a mí este anillo me parece como que es de oro me parece como que tiene un diamante no pero ella que me va a regalar un diamante no no eso es una baratija ella dijo que es una baratija y mentiras que yo realmente no le regalé una baratija no vale 15 mil pesos sino que yo realmente le regalé un anillo que se yo de oro 18 ¿cierto? de 18 kilates con una con un diamante de alta pureza y ustedes como que ella dijo que era una baratija es una baratija y ustedes quedaron convencidos de que era una baratija así pasa con nosotros que nosotros creemos simplemente que es que nosotros solo tenemos que ir a votar y ya que realmente no tenemos que hacer nada más que eso es suficiente y no realmente nosotros tenemos como elegir que efectivamente nos respeten y respeten nuestros derechos solo que nosotros eso no lo sabemos entonces de ahí que sea importante chicos que ustedes le pongan supremo cuidado a esta parte ¿qué nos habla entonces de esas formas de participación democrática que están en la constitución que ustedes pueden ir que pueden escudriñar la constitución ¿cuántos de ustedes tienen la constitución en su casa? yo tengo la mía ustedes tienen la de ustedes no pues con esa forma de contestar me imagino que es que sí que efectivamente todos la tienen ¿cierto? no es que vea tengo ese chat profe yo no yo no la tengo en mi casa no profe yo tampoco me supuse alguien dice es que profe por ahí debe estar muy bien si por ahí debe estar entonces es que no está con toda seguridad eso sí es un hecho ¿cierto? entonces chicos este pedacito de cosa esto para nosotros es fundamental solo que nosotros no sabemos la importancia que tiene y a nosotros nos piden por esto por ejemplo esta pues que específicamente de una marca ¿cierto? que saca este tipo de textos pues que es una librería jurídica pues tiene un poquito más de valor entonces por ejemplo este vale 30, 35 pero ustedes dicen ¿cuánto? 30 mil ¿yo cómo le voy a meter 30 mil a una constitución? ustedes no saben esos 30 mil en cuánto se les puede reportar muchachos realmente ¿cierto? pero pues finalmente no está en nuestra conciencia ese tipo de cosas entonces pues ahí por eso es que no primamos comprar ese tipo de textos y muchas veces vamos y compramos play las películas del play los controles del play pero no compramos la constitución ¿cierto? entonces ahí quiero llamarles la atención sobre ese punto chicos porque realmente es fundamental entonces cuando estamos hablando de esos mecanismos de participación política el primero de ellos y por excelencia lógicamente es el voto con el voto nosotros tenemos la capacidad de elegir a nuestros representantes y por supuesto pues ejercer nuestra soberanía dentro del territorio de manera particular luego está el plebiscito el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo ¿qué es lo que ocurre? ¿se acuerdan cuando nosotros nos preguntaron si estábamos de acuerdo o no con la firma del tratado de paz y se acuerdan que nosotros dijimos que no y se acuerdan que lo firmaron ok era un plebiscito porque es que el punto y es donde yo le decía a ustedes es importante que uno se fije en los pequeños conceptos nos estaban preguntando si apoyábamos o rechazábamos a una determinada decisión pero no nos dijeron que tenía carácter vinculante pero no nos dijeron que básicamente si nosotros decíamos que no eso no iba a tener ningún impacto ¿para qué citaron a eso? para demostrar en teoría que todo el mundo iba a decir que sí ellos jamás pensaron que iban a decir que no jamás pensaron que la mayoría de los votantes iban a decir que no ellos pensaron que la mayoría de los votantes iban a decir que sí pero con nuestro no y todo lo firmaron ¿cierto? efectivamente no tiene un carácter vinculante le están básicamente pidiendo que se pronuncie si usted apoya o rechaza una decisión punto no le están preguntando más ¿cierto? eso no tenía un carácter realmente vinculante entonces nosotros decimos ah pero es que vea no nos hicieron caso es que no nos hicieron caso pues porque no tenían que hacerlo es así de simple porque ellos sabían efectivamente qué figura jurídica iban a utilizar ¿y cuál utilizaron? esa efectivamente ¿cierto? entonces de ahí chicos la importancia de que ustedes empiecen a entender con detenimiento todas estas formas de participación democrática para que no nos dejemos meter los deditos a la boca ¿cierto? luego entonces está lo que es la parte del referendo el referendo pues básicamente es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o en su efecto derogue o no una norma que ya está vigente lógicamente este referendo puede ser a nivel nacional puede ser a nivel regional a nivel departamental municipal distrital o en su efecto sí pues local nos referimos específicamente a municipal el referendo es por ejemplo cuando en la constitución estaba contemplado que los presidentes no se podían reelegir ¿cierto? pero surgió la idea de la reelección ¿qué tenían que hacer? como es básicamente para rechazar o aprobar un proyecto de norma jurídica en ese caso lógicamente entonces nos tenían que citar a un referendo y efectivamente nos citaron a un referendo nos preguntaron que si nosotros estábamos de acuerdo con la reelección presidencial y nosotros dijimos que sí entonces lógicamente se modificó un artículo en la constitución donde decía que efectivamente a través de un referendo la población había determinado que se iba a reelegir el presidente por una única vez adicional ¿cierto? entonces para que ustedes me vayan entendiendo como la magnitud que tiene cada una de estas formas de participación democrática luego está la parte de la consulta popular pues básicamente la consulta popular es un mecanismo a través del cual pues el presidente el gobernador el alcalde el dirigente pues que sea cierto a través de una pregunta de carácter general sobre un asunto realmente que tiene cierta trascendencia pues pone en consideración de las personas para que se pronuncie formalmente al respecto en la consulta popular la decisión del pueblo es obligatoria si ven porque a nosotros no nos preguntaron a través de consulta popular por si queríamos o no el tratado de paz porque la consulta popular exige que la decisión del pueblo sea obligatoria esa sí tiene carácter vinculante lo que el pueblo diga eso es lo que el pueblo determine a través de la respuesta de esa pregunta es de estricto cumplimiento por eso no nos preguntaron a través de una consulta popular luego entonces está lo que es la parte del cabildo abierto el cabildo abierto básicamente la reunión pública de los consejos bien sea distritales municipales o de las juntas administradoras locales en las cuales los habitantes básicamente participan de una manera directa para discutir asuntos que son de interés con la comunidad entonces ¿qué es lo que se hace? pues básicamente es una reunión pública donde se presenta la comunidad donde se presentan los consejos distritales o los consejos municipales o las juntas administradores locales y se empiezan a tratar temas que sean fundamentales para el desarrollo específicamente de esa comunidad bien sea de ese municipio bien sea de ese distrito o bien sea de esa comuna particularmente hablando entonces los cabildos abiertos se promueve o se ha promovido en muchísimas ocasiones por ejemplo para discutir sobre la intervención que se ha estado haciendo de la fuerza pública sobre una comuna por ejemplo ahí efectivamente un cabildo popular un cabildo abierto perdón tiene esa participación popular y así sucesivamente se pueden hacer cabildos abiertos pues para diferentes asuntos que sean interés de interés colectivo ¿cierto? luego entonces está lo que es la iniciativa legislativa que es básicamente el derecho político que tienen los ciudadanos ustedes y yo a presentar proyectos de actos legislativos o mejor dicho proyectos de ley ante el congreso de la república o bien sea de ordenanzas ante las asambleas departamentales o bien sea de acuerdos específicamente a consejos municipales o distritales o de resoluciones específicamente hablando ante las juntas administradores locales luego decimos entonces que esa iniciativa legislativa pues debe ir con una legislación pues no puede salirse el marco normativo que ya tenemos establecido lógicamente debe estar ahí incluido y pues para ello lógicamente hay toda una reglamentación cierto pero pues básicamente decimos que es la posibilidad que nosotros tenemos de presentar efectivamente una iniciativa que se considere que como tal es beneficiosa para todos los ciudadanos es decir no es solo entonces que el congreso llegue allá y haga las leyes lógicamente nosotros podemos tomar la iniciativa y podemos emprender acciones como esta para solicitarle al gobierno que estudie efectivamente un proyecto de ley que estudie un acto legislativo que es fundamental para la sociedad ya lógicamente ellos entrarán a debatir si se aprueba o no ese proyecto legislativo si se aprueba o no ese proyecto de ley cierto ellos ya entrarán pero lógicamente pues por lo menos usted tiene la posibilidad de hacerlo lo que es cadena perpetua para abusadores de niños y todo eso por ejemplo hacen parte de iniciativas legislativas un grupo de ciudadanos presentó ese proyecto de ley para que cursaran el congreso para ver si se aprueba o no el asunto del aborto también ha hecho parte de esa iniciativa legislativa donde un grupo de ciudadanos bueno en este caso de ciudadanas creería yo más empiezan entonces a solicitarle empiezan a solicitarle al congreso que desmonte específicamente digamos que todas las barreras que hay para el aborto y que realmente se admita el aborto pues como una práctica sin ningún tipo de restricción es decir que nosotros no estamos pintados en la pared es decir que nosotros no solamente tenemos que ir a votar y quedarnos callados pero pues eso es lo que usualmente nosotros hacemos ¿cierto? luego entonces hay otros mecanismos lo que es la revocatoria del mandato pues básicamente la revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual nosotros los ciudadanos damos por terminado ese mandato que se le ha conferido a un gobernador o alcalde nosotros efectivamente lo podemos hacer así como le damos la elección a sí mismo le podemos quitar la elección y creo que acá en Antioquia se ha presentado se presentó al menos en una ocasión creo que fue en Bello donde efectivamente ocurrió un proceso de revocatoria de mandato frente a un alcalde porque su gestión se consideró que no había sido buena lógicamente para ese proceso de revocatoria del mandato pues se deben cumplir con unas exigencias y pues todo todo eso va al Consejo Nacional Electoral y pues ya hay finalmente que se toman las decisiones respectivas pero es decir nosotros así como cedemos nuestra autonomía tenemos la posibilidad lógicamente también de ejercer ese control político y si no nos gusta pues sencillamente podemos revocarle el mandato con el presidente ya es un poco más complejo porque el presidente ya requiere digamos una iniciativa un poco más desde la corte más desde el congreso es decir ya no es simplemente nosotros cierto que como tal nos pronunciamos sino que ya requieren una intervención lógicamente de las altas cortes o sea ya ahí sí digamos que es un proceso un poco más complejo pero a nivel intermedio lo que es la parte de los gobernadores y los alcaldes efectivamente nosotros sí tenemos esa posibilidad de manera directa luego entonces está lo que es la parte de las veedurías ciudadanas y qué son las veedurías ciudadanas muchachos básicamente es la forma a través de las cuales nosotros los ciudadanos empezamos a hacer una fiscalización de esa gestión pública que están haciendo los diferentes entes territoriales bien sea la alcaldía bien sea la gobernación donde nosotros efectivamente podemos empezar a vigilar esos planes esos proyectos esa contratación que hacen particulares con entidades del estado para suministrarle x o y cosa y pues básicamente por qué nosotros podemos hacer ese seguimiento a través de esas veedurías ciudadanas porque nos estamos refiriendo específicamente a que son documentos públicos y que si son documentos públicos usted puede efectivamente solicitar y puede ir empezar entonces a hacer esa fiscalización de esa gestión que se está realizando y si usted ve que no está cumpliendo efectivamente con el propósito de esa contratación que no se está cumpliendo con ese plan que no se está cumpliendo con ese proyecto específicamente que se debía realizar pues ya lógicamente entonces usted puede entrar a denunciar esa situación ante las autoridades competentes y ya ellas se van a encargar lógicamente de ir y hacer una inspección más en profundidad y determinar si efectivamente hay o no esa falta en cuanto a la gestión de los recursos fiscales de bien sea del municipio bien sea del departamento bien sea de la parte de la presidencia de la república ¿cierto? Luego decimos entonces que digamos que de una u otra manera eso también lleva a que se está haciendo un control sobre la actuación de los funcionarios públicos y el empleo de esos recursos porque por ejemplo qué sé yo supóngase que dijeron vamos a construir un colegio ¿cierto? y entonces usted dice ah listo ok van a construir un colegio y tiraron qué sé yo las bases del colegio y en las bases del colegio dijeron que se gastaron cinco mil millones de pesos y usted dice pero solo tiraron las bases y cinco mil millones de pesos no venga y verá entonces usted se constituye en la veeduría ciudadana va y pide ese contrato de construcción de ese colegio se lo trae y entonces empieza a mirar los rubros y se da cuenta que el colegio tenía que estar terminado con esos cinco mil millones de pesos pues entonces ya usted entra a denunciar esa situación sobre la contraloría y ya la contraloría entonces viene ¿cierto? y con esa inspección inicial con esa veeduría inicial que usted hizo empieza a hacer toda una investigación bueno cuál era el proyecto cómo se había trazado cuál era el plan que se tenía para la ejecución de la obra cuáles eran los recursos y empiezan entonces a verificar si los recursos efectivamente se ejecutaron de la manera que era es decir ya ahí efectivamente ¿cierto? empiezan digamos que toda esa búsqueda de ese dinerito que se perdió o que posiblemente se iba a perder ¿cierto? luego entonces están las audiencias públicas pues las audiencias públicas son básicamente esos mecanismos instancias de participación que están regulados por la ley 498 de 1998 donde se rigen básicamente cuál es la forma a través de esas audiencias públicas que se pueden recibir las quejas de la comunidad sobre los recursos públicos sobre las entidades estatales que lo que están haciendo es decir usted le puede pedir a una alcaldía por ejemplo en qué se gastó los recursos del plan de ordenamiento territorial suponga entonces está el plan de ordenamiento y dijeron que iban a construir en esta comuna que se llevó dos colegios ¿cierto? y de pronto entonces uno dice bueno ya se van los dos colegios nada y entonces entonces usted como ciudadano puede efectivamente solicitar una audiencia pública donde las entidades estatales le van a rendir a usted cuenta de esa gestión que ellos efectivamente hicieron donde ellos le van a decir efectivamente en qué fue que se gastaron los recursos y pues lógicamente entonces ya usted digamos que de cierta manera verifica si es posible o no que eso se haya dado de esa manera y si no pues entonces ya usted tiene el derecho lógicamente de recurrir entre los órganos que se encargan de controlar la parte del erario público luego decimos que esas audiencias entonces bien se pueden solicitar por la administración o bien se pueden solicitar por la ciudadanía y luego está ya lo que es la rendición de cuentas que es básicamente un estado de interlocución es un punto de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía básicamente esa rendición de cuentas usualmente es citada por la administración y básicamente lo que se lo que se provoca con esto es mostrarle a la comunidad efectivamente las condiciones de transparencia que hay entre que hay en la actuación de un determinado gobernante es decir básicamente lo que busca es generarle sentimiento de confianza a la ciudadanía sobre esas actividades que se están realizando de la mano de X o Y dirigente político lógicamente se busca garantizar que primero pues que los gobernantes le muestran efectivamente a la ciudadanía en qué están invirtiendo sus recursos pero a la vez se busca lo contrario que los ciudadanos también le puedan hacer una suerte de control social a esa gestión social que están haciendo específicamente esos gobernantes y luego pues digamos que de ahí se recopila información para poder generar unos planes de acción para ajustar proyectos que vengan realmente en beneficio de la comunidad no todos los alcaldes no todos los gobernadores son dados a hacer procesos de rendición de cuentas pero si hay efectivamente algunos que lo han hecho Federico Gutiérrez hizo su proceso de rendición de cuentas creo que Sergio Fajardo también hizo su proceso de rendición de cuentas es decir aquí pues por lo menos en el ente territorial nuestro si ha ocurrido varios fenómenos de rendición de cuentas de diferentes gobernantes y eso es importante porque de todas maneras pues finalmente uno sabe que algunos recursos ciertos se terminan ahí desviando porque entonces ya entre ellos le cobran cierta comisión etcétera pero pues finalmente a uno que le interesa cierto que no se pierda toda o sea pues no le interesa realmente es que que si vea la obra que si vea que se están ejecutando que si se vea que se está procurando el bienestar colectivo el bienestar de la comunidad entonces eso se puede hacer efectivamente a través de ese proceso de rendición de cuenta pero casi siempre es solicitado por la misma administración que quiere dar esa tranquilidad por decirlo de alguna manera pues a toda la ciudadanía que lo eligió y ya pues por supuesto a los consejos y todo esto cierto para garantizar que si realmente se haya actuado de una manera transparente y ajustada a los parámetros normativos y por supuesto a las estrategias que se plantearon desde el gobierno luego entonces decimos que hay un que el estado tiene una estructura y que pues básicamente esa estructura está dada a través de las tres ramas del poder pues básicamente nosotros tenemos tres ramas nuestro en nuestro estado está dividido en tres ramas lo que es la rama ejecutiva la rama legislativa y la rama judicial cuál es la función de la rama ejecutiva chicos quiero que me digan si me han entendido hasta ahí o si voy muy rápido si no me han entendido nada no profe todo está quedando súper claro así es profe muy claro excelente gracias listo con mucho gusto entonces particularmente hablando de la estructura del estado decimos entonces que nuestro estado está dividido en tres en la rama ejecutiva legislativa y judicial cuál es la función entonces de la rama ejecutiva pues la rama ejecutiva básicamente está en cabeza del presidente de la república sus ministros los gobernadores y los alcaldes y ellos básicamente se encargan de ejecutar todo lo que es la política pública y pues básicamente administrar el estado luego entonces decimos que en virtud de ello pues también ellos entran a controlar todas las fuerzas armadas y lógicamente a la policía nacional el presidente digamos que es la cabeza de esa rama ejecutiva se encarga entonces de sancionar las leyes de representar el estado a nivel internacional y de dirigir toda la política interna y externa de el país luego planteamos entonces que la rama legislativa la rama legislativa se encarga de crear discutir aprobar reformar las leyes y por supuesto la constitución y pues tiene la misión también de controlar el poder político de la rama ejecutiva por eso les decía que para que hubiera una revocatoria de un mandato pues ya de un presidente pues ya lógicamente no era iniciativa nuestra sino que está de la mano de la rama legislativa y pues lógicamente la rama legislativa está presidida por el congreso de la república nuestro congreso es bicameral es decir que tiene dos cámaras pues la cámara alta y la cámara baja o lo que es lo mismo el senado y la cámara de representantes son 102 senadores se supone que esos senadores básicamente son voceros a nivel general de todos los intereses de los colombianos a los intereses de toda la comunidad por eso es que a uno le dicen vote por un senador y uno ni siquiera sabe quién es ese bendito senador no lo ha visto hola eso le iba a decir yo los senadores quien los escoge porque la verdad que tenga conocimiento nunca me he dado cuenta si me hago entender pues simplemente se da cuenta de uno que están allá pero no uno nunca se ha dado cuenta como cuando los eligieron o que uno mismo los elige mira es que es muy curioso porque cuando se presentan las elecciones regionales cierto que es lo que nos piden nos piden entonces que elijamos a lo que es el senador la cámara de representantes pero nosotros usualmente que es lo que hacemos nosotros ni siquiera y ahí era donde yo les decía que hombre nosotros estamos perdiendo la capacidad que tenemos del voto en nuestras manos porque usted recibe un tarjetoncito usualmente cierto le dan a uno una tarjetica entonces le dice vote al senado cierto entonces está la banderita del partido está la cara de la persona y está el número usted ni siquiera sabe quiénes son cierto pero usted como le dijeron vaya y vote por él pues usted que hace pues va y vota usted a uno le entregan como siete tarjetones entonces lo que es del senado lo que es de la cámara las juntas administradoras locales le entregan a uno como siete tarjetones y uno que hace marca a lo loco y uno ni siquiera sabe cuál es el tarjetón que está marcando pero realmente quién elige al senador nosotros quién elige a la gente de la cámara de representantes nosotros pero tú mismo Jonathan me estás dando la justificación de que nosotros no somos conscientes de cuando vamos a votar qué es lo que estamos haciendo cierto y se supone se supone que los senadores son elegidos cierto por todos nosotros porque tenemos la convicción entiéndase esa palabra la convicción de que ellos van a ser nuestros voceros a nivel general que ellos van a representar nuestros intereses en el congreso y que van a impulsar iniciativas legislativas que va a ir en favor de todos nosotros pero nosotros ni siquiera sabemos quiénes son cuál es su trayectoria política qué proyectos han impulsado nosotros ni siquiera sabemos de qué región son cuáles son los intereses que tienen y los senadores por ejemplo o sea uno empieza a ver cuáles son los beneficios que ellos tienen cierto supuestamente por ser nuestros voceros supuestamente por por representarnos cierto a nosotros y nosotros pues básicamente no sabemos ni de dónde son y lo más curioso es que por ejemplo entonces hay senadores que tienen su residencia qué sé yo voy a decir cualquier cosa en Barranquilla cierto o en Cartagena o en Santa Marta y de nuestra plata de la plata con que nosotros le pagamos los impuestos le damos a ellos los tiquetes aéreos para que vayan hasta su región estén allá un tiempo y luego se devuelvan a todo el proceso legislativo cierto nosotros tenemos un calendario legislativo que es básicamente como de ocho meses ese quiere decir que durante esos ocho meses ellos tienen reuniones el congreso tiene reuniones periódicas y durante ese tiempo entonces ellos están yendo y viniendo a su región y nosotros de nuestro de nuestra platica le damos los tiquetes para que ellos vayan y vengan le damos los tiquetes para que ellos se movilicen en Bogotá le damos la plata para que ellos se movilicen en Bogotá en sus camionetas blindadas le pagamos los planes de teléfono celular nosotros les pagamos la gasolina de los carros en los que ellos se mueven nosotros les pagamos los escoltas y no sabemos quiénes son es así de simple cierto no sabemos ni quiénes son ni cómo llegaron allá ni por qué razón están allá pero eso sí tenemos claro cierto de que los treinta y pico de millones que ellos se ganan pues esos sí salen de nuestro bolsillo eso sí lo tenemos claro cierto y lo otro es que también es supremamente controversial pues es que básicamente ellos tienen un salario o sea supremamente alto con respecto a lo que gana el común de la población cierto son casi como 40 millones de pesos pues con todos los bonos que ellos tienen con respecto a lo que uno gana en el promedio de la población que son 877 mil pesos y que si a eso sumas el subsidio este del transporte que son como ciento y pico entonces eso da como 980 mil pesos o sea no llega ni siquiera al millón pero ellos no superan a todas luces ese presupuesto cierto y nosotros entonces a nosotros nos dan un subsidio de transporte pero nosotros tenemos que poner parte de nuestro transporte cierto porque quien de ustedes se transporta con el subsidio de transporte y no necesita más dinero de su propio dinero para invertir en el transporte a su trabajo pues por supuesto todos tenemos que poner cierto de ese de nuestro salario para poder ir a trabajar mientras que nosotros a ellos les pagamos los tiquetes hasta las regiones de la que ellos son nosotros les pagamos la gasolina de los vehículos nosotros ponemos a disposición los vehículos nosotros pagamos la escolta nosotros les pagamos hasta el plan de celular que ellos tienen a ese nivel llegamos con los gastos que nosotros tenemos con lo que nosotros le damos a ellos pero no sabemos quiénes son que es lo más triste de todo entonces ahí es bien bastante controversial esa situación y son 102 senadores cierto y luego entonces la otra cámara es la cámara de representantes por eso decimos que son bicameral que nuestro congreso es bicameral la primera es el senado y la segunda la cámara de representantes y la cámara de representantes son los voceros y los representantes por departamento ahí sí cada departamento de acuerdo con el número de votantes tiene de acuerdo al número de la población tiene ciertas curules dentro de esos 166 curules que son las de la cámara de representantes entonces entre el departamento tenga mayor cantidad de población lógicamente va a tener mayor número de representantes en la cámara de representantes mientras el departamento sea más pequeña en población va a tener menos curules disponibles para que lo represente dentro de esa cámara igual nosotros les pagamos los tiquetes a eso representa la cámara para que vayan y vengan representantes a la cámara que son de acá de Medellín entonces la cámara de representantes tiene reuniones que se yo los mismos ocho meses durante de lunes a viernes o de lunes a jueves y entonces nosotros les pagamos los tiquetes en primera clase para que ellos vayan a su reunión el lunes y se devuelvan el jueves para estar en la casa y así sucesivamente todo el periodo legislativo que ellos están yendo y viniendo y sumado a eso pues el resto de cosas que nosotros efectivamente pagamos con nuestros impuestos pero igual la mayoría de nosotros no tenemos ni la más mínima idea quiénes son nuestros representantes a la cámara no tenemos ni la más mínima idea tú bien me lo acabas de contestar de quiénes son y cómo los elegimos pero cómo los elegimos a través del voto popular sino que a nosotros nos enredan con esa cantidad de votos de tarjetones que nos dan y pues hay un evento digamos que es sancionado por el Consejo Nacional Electoral y es que básicamente alrededor del lugar donde se está estableciendo de la votación no se puede repartir publicidad no se puede repartir esa tarjetica pequeñita que dice marque así entonces el partido y el número que le corresponde a la persona pero cuando nosotros vamos por ejemplo a un colegio yo por ejemplo voto en Robledo ¿cierto? y usted va y cuatro o cinco cuadras antes de que usted llegue a ese colegio cuatro o cinco cuadras antes se la reparten o sea no se la reparten en la esquina del colegio porque saben ¿cierto? lógicamente que eso es un delito que eso es sancionado pero se lo reparten tranquilamente cinco o seis cuadras más arriba y uno baja y ve la calle inundada de básicamente esas tarjeticas pero cuando vamos realmente a ver quién es la persona nosotros ni siquiera tenemos idea de quién es la persona y nosotros vamos y marcamos a lo loco ¿por qué? ah porque es que Julanito me dijo no ve colaborame en el tarjetón con el partido liberal pues estoy diciendo cualquier partido con el partido liberal y que sea el número quince y nosotros como que ajá ok listo ¿cómo es que es? partido liberal quince ok vamos partido liberal quince pum y echamos ahí a la urna pero no no somos conscientes de por quién es que estamos votando y ahí donde yo les digo chicos para una votación usted tiene que ser consciente de qué persona es la que está eligiendo porque se supone en teoría que ellos van a representar sus intereses él digamos que usted le está dando a ellos la capacidad de que definan su nivel de vida y usted le está dejando eso o sea usted y yo cierto le estamos dejando eso a cualquiera así de simple si no sabemos por quién votamos se lo estamos dejando a cualquiera y luego decimos es que son muy corruptos es que nosotros no sabemos por quién votamos por eso dejamos que sean corruptos por eso permitimos ese nivel de corrupción porque nosotros no tenemos ni la más mínima idea de quién estamos eligiendo cuando nosotros nos damos cuenta quién estamos eligiendo cuando es una figura muy central cuando estamos por ejemplo hablando del gobernador de Antioquia entonces listo vamos a elegir gobernador ah bueno entonces ya uno ahí como que si se fija un poquitico más a ver que quién es ese gobernador pues o cuáles son los candidatos a gobernador o que el alcalde de Medellín por ejemplo o el alcalde de algún municipio ah pues como es una figura más central más próxima a nosotros pues nosotros ahí más o menos nos fijamos o cuando es el presidente de la república pues como es una figura tan visible pues nosotros ahí sí más o menos nos fijamos pero de resto en esas otras elecciones no y a nosotros nos entregan incluso los tarjetones para elegir los las juntas administradoras locales y quién de ustedes sabe qué es una junta administradora local por ejemplo pero nos entregan el tarjetón y nosotros llenamos el tarjetón y ahí lo complejo cierto de esta situación nosotros tenemos el poder en nuestra mano pero no nos hemos convencido de ellos entonces chicos para que lo tengan en cuenta ahí para las próximas elecciones y finalmente entonces está lo que es la parte de la rama judicial pues la parte de la rama judicial se encarga básicamente de impartir justicia y entonces ahí nos estamos refiriendo específicamente a toda esta de las penas y los castigos y pues por supuesto todo lo que hay contemplado dentro del código penal la rama judicial está en cabeza de la corte suprema de justicia y pues otras cortes también que digamos se encargan de hacer esa vigilancia a esa impartición de justicia que ya es la corte constitucional donde efectivamente miran si una decisión o un fallo un juez está en contravía efectivamente de lo que hay planteado en la constitución y en la ley si se escapa a ese control que ellos deben hacer está por supuesto el consejo de estado el consejo de estado entonces el que se encarga de verificar que los funcionarios efectivamente pues estén actuando de buena manera y conforme de manera estricta a la ley luego está el consejo superior de la judicatura que entonces ya reúne pues a todos los jueces y también hace un control de la función de ellos entonces dentro del consejo superior de la judicatura lógicamente está todo lo que es la parte de la parte disciplinaria de los abogados y de los jueces que un abogado actuó en contra suya debía hacerle una buena defensa técnica y no la hizo pues entonces ya usted inició un proceso disciplinario en contra de él le cobró más dinero los que se habían pactado le robó un dinero etcétera pues ya todo eso entonces se interpone la queja ante el consejo superior de la judicatura por ejemplo que un juez haya actuado de una manera arbitraria conociendo la norma específicamente también entonces se inicia todo un proceso disciplinario ante el consejo superior de la judicatura y por supuesto la fiscalía general de la nación que es el órgano persecutor del estado que es básicamente quien tiene la autoridad para perseguir la la comisión de un delito específicamente hablando entonces ya la fiscalía general de la nación es que se encarga de hacer toda la investigación y de llevar ante un juez pues a una persona para que sea el juez quien valore si se hace acreedor a una pena un castigo o si por el contrario resulta absuelto pues en todo caso me encantaría saber que ustedes están en alguna de las otras dos ramas del poder bien sea en el ejecutivo o en el legislativo pero no me gustaría ver a ninguno de ustedes caer en las ramas en las manos del poder judicial porque realmente pues uno va a una cárcel es muy fácil entrar pero muy difícil salir realmente cierto pues yo que soy en el en el hago parte de ese sistema sí cierto lo lo complejo que es llegar allá es muy fácil llegar por cualquier acción realmente pero pues ya es muy complejo uno salir de un proceso judicial entonces de todo corazón me encantaría verlos en la rama ejecutiva legislativa pero no quisiera saber que están en líos específicamente con la rama judicial o si están en la rama judicial pues efectivamente que están dentro de la corte suprema de justicia que hagan parte de la corte constitucional que estén en el consejo de estado es decir para eso obviamente pues tienen que estudiar y todo o ser abogados bueno pero pues ya como tal que ustedes sean los perseguidos por la fiscalía general de la nación y que estén en manos de un juez obviamente no me gustaría saber que ustedes están ahí porque esa parte sí es ya supremamente compleja y finalmente entonces estamos hablando de que hay unos organismos de control y vigilancia esos organismos de control y vigilancia pues básicamente su nombre lo indica se encargan de vigilar y examinar pues que los funcionarios públicos ejerzan sus respectivas funciones entonces está lo que es la parte del ministerio público el ministerio público le corresponde guardar custodiar promover los derechos humanos la protección del interés colectivo la vigilancia de la conducta oficial de las personas que representan las funciones públicas o que tienen funciones públicas de acuerdo por el cargo que tienen y pues obviamente es el encargado también de sancionar destituir o generar inhabilidades políticas para esos funcionarios que han actuado en contravía de sus funciones entonces el ministerio público está compuesto por la procuraduría general de la nación el procurador general de la nación es elegido por un periodo de cuatro años y se elige a través de una terna esa terna pues básicamente la componen un candidato del presidente luego un candidato de la corte suprema de justicia y un candidato del consejo de estado y ya luego entonces es el senado quien entra efectivamente a hacer esa elección de ese procurador general de la nación luego está lo que es el defensor del pueblo igual por cuatro años es elegido por la cámara de representantes también de una terna también que se le presenta y ya pues digamos que están los procuradores delegados o sea ya los que se van haciendo territorialmente hablando ya están lo que son los defensores del pueblo ya desde la parte más local y por supuesto están lo que son los personeros municipales y los agentes del ministerio público que en el caso de la rama judicial son las personas que asisten a una audiencia a una diligencia para garantizar que efectivamente se respeten los derechos que efectivamente tiene una persona entonces lo usual es que cuando usted le hacen una audiencia de control de garantías en el caso hipotético pues que le digo que no quisiera verlos ahí que sean privados de la libertad por alguna circunstancia pues entonces lógicamente en esa audiencia de control de garantías donde a usted le están legalizando la captura y van a decidir sobre si le imponen o no medida de aseguramiento pues debe haber un agente del ministerio público para que ese agente del ministerio público se encargue de decir si efectivamente la petición que está haciendo la fiscalía pues es conforme a derecho si es ajustada a los parámetros normativos y por supuesto si la decisión que emite el señor juez de la república también es ajustada a la decisión y a la ley luego está la parte de la Contraloría General de la Nación la Contraloría como tal se encarga de vigilar básicamente la platica se encarga de vigilar el erario público y pues lógicamente ejercer un control y todo el resultado de la administración de dicha gestión fiscal de los diferentes funcionarios entonces ahí es donde está que todos esos elefantes blancos pues a esas obras que quedan inconclusas sin terminar pues la Contraloría es la que empiece a hacerles la inspección es decir la Contraloría va y mira cuál era el contrato cuáles eran los materiales cuánto costaban las cotizaciones que se habían hecho y empiezan a seguirle como toda la pista a esos recursos y a saber en qué parte específicamente es que se perdió el dinero y pues si es del caso entonces ya lógicamente la Contraloría remite esa información a la Procuraduría para que se hagan las respectivas investigaciones también disciplinarias se hagan las respectivas sanciones de instituciones o inhabilidades y por supuesto a la Fiscalía para que investigue penalmente a esos funcionarios luego está la Organización Nacional Electoral que está básicamente conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral básicamente se encargan pues de toda la identidad de las personas y ya de organizar lo que son las elecciones la dirección la vigilancia de que esas elecciones se realicen de la manera adecuada de que no hayan muertos votando ustedes saben que esa es una práctica que también se ha presentado en Colombia gente que va a votar con cédulas de muertos bueno todo ese tipo de cosas en las votaciones aparecen los desaparecidos bueno eso es una cantidad de cosas que pasan realmente en las elecciones claros chicos hasta ahí sí profe está muy claro todo perfecto me alegra mucho entonces vamos a hacer el último taller que tenemos pendiente ya mismo se los voy a enviar al grupo es básicamente un taller súper corto digamos que de violencia y sociedad y ya pues para la casa para que ustedes lo desarrollen con más calma pues les voy a dejar también otro taller la idea es que ustedes estén ejercitándose lógicamente en este tema de la comprensión de la lectura y en esa comprensión de la lectura pues vayan también interiorizando conceptos a lo mejor acá no alcanzamos digamos a evacuar toda la temática que ustedes podrían encontrar en el ICFES nosotros tratamos de evacuar la mayor cantidad posible como de la temática que nos plantea el ICFES lógicamente ¿cierto? para que va a abordar pero pues realmente no sabemos exactamente sobre qué va a versar las preguntas de su examen entonces pues nosotros tenemos que prepararlos como quien dice pues para la guerra ¿cierto? tenemos que prepararlos lo mejor posible pero lógicamente pues no sabemos exactamente cuáles preguntas les van a hacer a ustedes entonces ya ahí sí parte mucho de su comprensión de lectura en este momento entonces les estoy enviando efectivamente al taller al grupo básicamente es un taller que tiene 20 preguntas con esas 20 preguntas yo creo que tranquilamente nos podríamos demorar media hora minuto y medio por pregunta nos vemos entonces a las 9 y 50 para que lo resolvamos hasta donde les haya alcanzado lógicamente yo creo que si lo alcanzan a resolver porque es un texto muy digerible lo resolvemos y ya terminamos entonces el curso ¿les parece? me confirman por favor si ya les llegó al grupo el taller que les acabo de enviar listo listo chicos nos vemos entonces en media hora listo 9 y 50 listo Gracias. 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 Con respecto entonces a la pregunta número uno que nos habla específicamente de esa relación cierto que ha tenido el estado siempre con el conflicto y cómo se hace tan difícil digamos que realmente encontrar esa explicación lógica de por qué se ha presentado digamos esa constante recurrencia al conflicto pues en la pregunta número uno nos dice dado lo anterior es decir dada la lectura guía como tal que se llama estado el estado de estado de conflicto lo inexplicable lo inexplicable plantea primero dado lo anterior podemos decir que la respuesta correcta es la de el bipartidismo no legítimo la democracia como respuesta correcta con respecto a la pregunta número uno que número dos nos plantea algo que podría ayudarnos a entender la situación de violencia en Colombia sería darnos cuenta de que a la respuesta correcta en la segunda pregunta no es un fenómeno reciente sino que es permanente a lo largo de nuestra historia como respuesta correcta en cuanto a la pregunta número tres se plantea entonces la relación entre el proceso de la constitución de mil novecientos noventa y uno y la situación en que se encuentra el país nos indica que ve en la respuesta correcta la constitución de mil novecientos noventa y uno no está adecuada a las condiciones del país cuatro frente a la afirmación de que Colombia es la más antigua y estable democracia de suramérica podemos decir que b es la respuesta correcta nuestro sistema político nunca ha podido implantar la verdadera participación o la integración política es decir en teoría efectivamente es la más antigua y estable democracia de suramérica pues porque no hemos tenido digamos mayores influencias de gobiernos de izquierda como tal sino que siempre digamos hemos estado ligados a los partidos liberales y conservadores sin embargo lo que sí es claro es que no hay digamos esa verdadera participación política como tal o esa integración integración política que es lo que realmente se necesita para sacar el país adelante con respecto entonces a la pregunta cinco dice el frente nacional se configuró básicamente por la respuesta correcta la respuesta correcta es la b el afán de una salida que fortaleciera el sistema bipartidista ahí ahí se presenta entonces una confusión con la respuesta a dice el afán de encontrar una salida a las hostilidades bipartidistas efectivamente se procuraba se procuraba tener una salida a esas a esas hostilidades bipartidistas pero más allá de eso finalmente que se buscó durante esos 16 años de trascendencia política cierto esa alternancia en el poder cuatro años liberales cuatro años conservadores otros cuatro años liberales y otros cuatro conservadores pues básicamente lo que se buscaba era afianzar ese sistema bipartidista y por el contrario seguirlo perpetuando en el poder pero ya de una manera digamos más soslayada por decirlo de alguna manera como más por debagiada tratando lógicamente excluir siempre a esas otras doctrinas políticas que estaban en ese momento seis cuando se afirma que para muchos historiadores sociólogos y politólogos dicho establecimiento del frente nacional fue una sabia salida del conflicto de violencia vivido en aquella época se quiere decir que C es la respuesta correcta que los historiadores sociólogos y politólogos en algunos caben aspecto del problema respecto a la pregunta número siete el mayor impacto del frente nacional para aquella época fue la respuesta correcta es la la concentración de la riqueza y el poder en los partidos políticos con respecto a la pregunta ocho se plantea la mayor enseñanza que nos deja el anterior texto es a como respuesta correcta el bipartidismo no representó no ha representado los intereses populares con respecto a la pregunta número nueve el frente nacional como tal nos deja vislumbrar que tanto liberales y conservadores han sido de es la respuesta correcta excluyentes por no permitir el surgimiento de terceras vías o terceros partidos 10 considera usted que la mayor implicación del frente nacional como antecedente histórico de cara a la realidad de este país es D como respuesta correcta el proceso de pérdida de legitimidad y gobernabilidad en nuestro país con respecto a la pregunta once a partir del texto el frente nacional se puede proponer que una salida diferente sería C como respuesta correcta compartir el proyecto político con todos los partidos y sectores políticos con respecto a la pregunta número doce digamos que nos está hablando de cuáles de cuáles serían esos posibles fórmulas por decirla de alguna manera para mejorar esa condición de orden público que se puede que se está presentando a lo largo de Colombia y nos plantea se puede decir que la guerra B es producto la mayoría de las veces de la idealización del conjunto social a nombre de una instancia superior como respuesta correcta de hecho esa respuesta está casi textual efectivamente en el texto quita 13 para darle un nuevo sentido a los conflictos necesitamos B como respuesta correcta una reflexión que involucre una pluralidad de interpretaciones y salidas respecto de la convivencia como respuesta correcta en la 13 es la respuesta B luego nos está hablando entonces de la pregunta 14 la pregunta 14 pues básicamente nos habla digamos de toda esa ignorancia que muchas veces nosotros tenemos como nación de lo que fue la violencia a lo largo y ancho del territorio colombiano luego entonces la pregunta 14 nos plantea por lo tanto debemos A es la respuesta correcta elaborar una nueva noción de violencia 15 estas condiciones nos indican que C no existe una etiología de la violencia que indague por los reales motivos que la generan 16 tal situación en nuestros análisis nos llevan a pensar que 16 B se carece de una noción exacta de violencia porque no se ha realizado un análisis pluralista desde diversas ópticas con respecto a la pregunta 17 plantea entonces podemos pensar que C es la respuesta correcta en parte la actitud sesgada de los estudios argentinos se debe al interés partidista de los historiadores con respecto a la pregunta 18 nos está preguntando con respecto al texto anterior que es un texto de Stanislav Zuleta sobre donde se hace, digamos, como una reflexión de lo que es como tal el fenómeno de los diferentes conflictos que se presentan a nivel social, planteamos que en la pregunta 18 podemos afirmar que B es la respuesta correcta. El reconocimiento de los conflictos y las diferencias es un paso para su superación. En cuanto a la pregunta 19, teniendo esto en cuenta, podemos aspirar a A. Una sociedad que sea capaz de pensar y contener los conflictos reservándoles un lugar en su seno en lugar de evitarlos. Y finalmente, con respecto a la pregunta 20, la idea de un pueblo maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz, equivale a decir que D, como respuesta correcta, la madurez es condición para la búsqueda de la paz. De 10 para arriba, es decir, 11 en adelante, excelente. De 11 para abajo, hay que ejercitarnos más en cuanto a la comprensión de lectura. Igual el tiempo era corto, pero sí que les pido de hoy en adelante, que ya pues posiblemente no nos vemos, por favor enfóquese mucho en la lectura. La lectura realmente es un aspecto fundamental y es el eje transversal de todas las pruebas del ICFES. Usted puede aprenderse todas las fórmulas de matemáticas, usted puede aprenderse las fórmulas de química, puede aprenderse las fórmulas de física, pero si usted no sabe leer qué le están preguntando, no hizo nada. Es así de simple. Yo tuve 11 bien. Excelente, excelente, Stephanie. Entonces, ahí es donde les digo, chicos, prepárense con la lectura, ¿cierto? Ustedes pueden no saber un tema, pero tienen buena comprensión de lectura, encuentran la respuesta correcta, ¿cierto? Si ustedes se enfocan básicamente en comprender mejor los textos, van a lograr resultados sorprendentes. ¿Y cómo se hace eso? La única manera de hacerlo es haciéndolo. No hay otra forma, ¿cierto? ¿Cómo comprende usted bien? Leyendo. ¿Cómo comprende usted bien? Ejercitándose. No hay ninguna otra manera de hacerlo. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y empiecen a ejercitar la lectura, aprovechen este tiempo que tienen. A lo mejor muchos están, a lo mejor muchos están en sus casas todavía, de pronto muchos todavía han ingresado a laborar o están laborando en algún turno en específico. Entonces, aprovechen este tiempito, lógicamente, también para darle duro a la lectura. ¿Qué les sugiero yo? Como un texto que me parece supremamente importante desde la perspectiva de entender todo lo que ha sido la historia de Colombia. Hay un texto que se llama ¿Dónde está la franja amarilla de William Ospina? Este texto me parece que recoge de muy buena manera, digamos, como todo lo que ha sido la historia de Colombia a lo largo del tiempo y la cuenta, pues, de una manera que a mi criterio realmente es muy fácil de comprender. Entonces, les sugiero, pues, lógicamente, ya quien tenga la disposición, pues, lo lee. Tampoco es de carácter obligatorio. Ese otro texto que me parece que también recoge muy bien la historia de Colombia es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero, pues, para comprenderlo mejor, ya sí debemos de tener un poco de recorrido, saber un poco de historia para que sea más fácil para nosotros comprendernos el de qué nos está hablando específicamente. Yo creo que esos textos realmente nos ayudan a comprender muy bien lo que ha sido todo este recorrido de Colombia desde su gestación y, básicamente, hasta ahora. Ariana, deja esa perra quieta. Entonces, ahí es donde planteamos que deben empezar a leer, pues, les sugiero, lógicamente, que vayan haciendo una lectura muy, muy dinámica en la medida de lo posible. ¿Listo, chicos? Y, de esa manera, es que, entonces, chicos, fue una fortuna haber compartido con ustedes este tiempo. Me alegra mucho que se hayan conectado a las clases, que hayan sido tan juiciosos. Me alegra muchísimo que ustedes hayan continuado con este proceso de aprendizaje y, pues, por supuesto, entonces, les voy a enviar un taller para que ustedes, ya en su casa, con calma, etcétera, empiecen, lógicamente, a estudiarlo. Es un taller específicamente sobre competencias ciudadanas que está dentro de las probabilidades de respuestas, que es un taller que está directamente descargado desde la página del ICFES y para que ustedes, lógicamente, se vayan como amoldando al tipo de preguntas que pueden encontrar. ¿Listo? Entonces, se los envío enseguida por el grupo. Fue un gusto haberlos, haber podido compartir con ustedes este tiempo. Que tengan un excelente día, chicos. Con mucho gusto. Eso, por favor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, muchachos. Con mucho gusto. Que tengan un excelente día. Con mucho gusto, muchachos. Gracias. 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 Gracias.